Tras días en picada, los mercados mundiales lograron un repunte. Las bolsas de Londres, París, Frankfurt, Madrid y Milán tuvieron subidas de hasta más de 2% gracias a la iniciativa del Banco Central Europeo, que prometió hasta 750 mil millones de euros. El plan de emergencia supondrá más compras de deuda pública y privada para tratar de contener las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, no hubo efecto notable en los mercados asiáticos, donde las bolsas de Tokio, Shanghái y Hong Kong cerraron a la baja. En Estados Unidos, la bolsa de Nueva York logró terminar al alza. El Dow Jones Industrial Average ganó un 0,96% y el índice tecnológico Nasdaq subió un 2,30%. El repunte ocurre entre negociaciones sobre un plan de estímulo que podría alcanzar 1,3 billones de dólares. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno aprobó el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, como tratamiento para combatir el nuevo coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias matizaron el anuncio, sugiriendo que esa opción podría llevar bastante tiempo. En el mercado petrolero, el barril de WTI, petróleo de referencia en Estados Unidos para entrega en abril, subió 20%. Estados y bancos centrales de todo el mundo rivalizaron en planes de estímulo y de inyecciones de liquidez en los últimos días para calmar los mercados, que en Europa se hundieron más del 30% en lo que va del año. Los índices de uno y otro lado del Atlántico muestran unas caídas que todavía están lejos de los mínimos observados durante la crisis de 2008. Sin embargo, los dirigentes mundiales señalan que esta crisis es la peor desde la Segunda Guerra Mundial.